Muy buenas tardes, alumnos del octavo grado. Estaremos desarrollando la materia de formación ética y ciudadana. Nuestro material, formación ética y ciudadana. Estaremos trabajando la páginas 26, 27 y 28 del folleto. Nuestro tema de hoy dice factores culturales que originan la corrupción en las diversas formas de gobierno. La impunidad, el autoritarismo, la ineficacia, el clientelismo y la indiferencia. Nuestro tema central hoy trata de la corrupción. Seguro que ya saben o ya tienen idea más o menos de qué es la corrupción. Ven en las noticias o escuchan tal vez en sus casas también, ¿verdad? Pero seguro ya tienen idea de qué es. Vamos a hacer una lectura. En subrayar las ideas principales. Separar también para así poder facilitarnos después y completar nuestras actividades. Y nos dice que la corrupción es el acto por el cual se abusa de los recursos públicos en beneficio de intereses propios, de manera ilegal. Así, en esencia, la corrupción tiene como punto de partida el hecho de que una persona pone sus intereses personales por encima de las personas o ideales. A los cuales está comprometida a servir la corrupción siempre beneficia de manera injusta a unos y perjudica a otros, en general a toda la sociedad. Es muy importante ver que en esta parte, en este pequeño párrafo, ya explica casi todo de lo que es la corrupción. Entonces ya tienen una base idea de qué es. En la página 27 tienen una pregunta. ¿La corrupción es un mal? ¿Qué le parece a ustedes? Yo creo que sí. Entonces en esta parte ustedes se van a dar cuenta de por qué y va a citarle algunos tipos de corrupción de cómo es. Después están los factores culturales. Este tienen en forma ordenada con sus conceptos. Así que está muy fácil también. Está la impunidad, autoritarismo, ineficiencia, clientelismo, indiferencia y nepotismo. Solamente vamos a leer eso y completar después. Y están, dice acá, los otros factores que favorecen la corrupción. Dice acá, la corrupción es perjudicial para el desarrollo político, económico y social. Trae consecuencias terribles para el país. Como la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la discriminación, el desempleo, la falta de oportunidades, los desastres ecológicos, la delincuencia, el narcotráfico, la drogadicción, la falta de una buena atención en salud y educación. La mala distribución de la riqueza, principalmente la falta de confianza a las instituciones democráticas, que se manifiesta en un ambiente de desconfianza generalizando la hipocresía y el cinismo de la sociedad, que ahuyenta cualquier proyecto de desarrollo y capital serio, etc. Estos problemas conllevan una falta de respeto a la dignidad humana y a un atropello a los derechos humanos. Entonces, este tema es muy importante, es también muy fuerte porque es la realidad de hoy día de nuestro país. Así que creo que tenemos que profundizar también sobre este tema. En la página 28 tienen algunas actividades que completar. El número 1 dice, subrayo la respuesta adecuada para cada expresión. A. Tienen la corrupción, se asocia generalmente a. Y tienen ahí tres opciones para subrayar. El primero dice, el abuso de poder público para el beneficio privado. B. El abuso de poder colectivo ante los intereses personales. Y el último, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Entonces, ese es el primer ejercicio. B. El autoritarismo no es más que. Dos puntos. Dar a uno, facultad para hacer una cosa. El otro, abuso que de su autoridad hace la persona. Y el último, sistema político basado en la rigidez de las normas. El número 2, planteo soluciones para evitar la corrupción en nuestra comunidad a través de temas de concienciación. Dice, posibles temas. Está ahí, contrato de familias, influencia ante la gestión pública de autoridades, influencia ciudadana de controlar la gestión de sus autoridades. Entonces, ustedes tienen que plantear una solución a estos tres, a estas tres posibles, ¿cómo podemos decir? Tres posibles problemas. Cualquier cosa, si es que no entienden, pueden mensajearme. Tres, formulo principios que expresen los aspectos que forman parte de la corrupción. El número 4, menciono qué podemos hacer los ciudadanos para evitar actos de corrupción. Y el número 5, elaboro un mapa conceptual sobre lo aprendido. Es un tema corto para completar, para resolver ya nuestro ejercitario. Así que cualquier duda, pueden mensajearme, me pueden llamar al terminar sus trabajitos. Si me envían la foto con su nombre y apellido, por favor, ¿está bien? Gracias, alumnos del octavo.